Ya nos trasladamos a Cumaná, al Teatro Luis Mario Rivera. Allí se encuentra el Ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, en una actividad con motivo a la fiesta del Joropo. Adelante. Gracias por el pase. Nos encontramos en este momento en el Teatro Luis Mariano Rivera de la ciudad de Cumaná, específicamente en el municipio Sucre, donde se lleva a cabo la fiesta del Joropo 2014, evento puesto en marcha por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y precisamente me encuentro acompañada en este momento del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, al lado del gobernador de la entidad, profesor Luis Acuña Cedeño, y parte de los cultores que forman parte de esta fiesta en el Estado Sucre. Vamos a escuchar en estos instantes palabras del Ministro Reinaldo Iturriza. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un saludo al pueblo venezolano. Hoy estamos de fiesta aquí, de fiesta del Joropo, en el Estado Sucre. Estamos en el Teatro Luis Mariano Rivera, junto con nuestro gobernador Luis Acuña. Aquí nos acompaña parte del elenco, que ya está casi todo allá preparándose. Está todo a punto para iniciar esta actividad. Una actividad multidisciplinaria, donde se va a contar la historia de esta, bueno, excelsa expresión de la cultura venezolana que es el Joropo. Esto es una actividad multidisciplinaria, no es solamente la música, que por supuesto es elemento central de la misma, sino que aquí también hay teatro, aquí hay danza, aquí hay video. Bueno, estamos comenzando aquí, gobernador, por el Estado Sucre, pero esto es una actividad que va a continuar el 9 de octubre en Carora, Estado Lara, para que esté pendiente el pueblo venezolano, el 12 de octubre en Maracaibo, Estado Zulia, y el 30 de octubre, primero de noviembre, en el Teatro Teresa Carreño. Esta es la actividad de mayor envergadura en el contexto de lo que es el año del Joropo, que dura, como se sabe, hasta marzo del año que viene. Bueno, gobernador, es un acto, es un importantísimo acto de pedagogía cultural. Aquí el pueblo venezolano va a tener la oportunidad de conocer las diversas variantes, las diversas, digamos, versiones de lo que es el Joropo. No podemos adelantar más detalles. La invitación es al pueblo venezolano para que asista a este musical, hasta a este extraordinario musical donde se cuenta la historia de esta expresión artística. Pero por favor, gobernador, compártanos su impresión con el pueblo venezolano de esta actividad, del hecho significativo de que estemos iniciando además por Cumaná, la primogénita del continente, esta magnífica actividad. Bueno, ministro, la verdad que para nosotros es un honor que sea por Sucre, donde se da este inicio de la fiesta del Joropo, este encuentro con los amores y afectos que envuelven a una música tan profunda como es el Joropo, y en el caso particular el Joropo Oriental y en particular el Joropo Estribillo. Vénganse para Sucre, que aquí tenemos un Joropo Estribillo, música, toda la gastronomía, toda la historia de Sucre ronda alrededor de su cultura, de su música en particular, de su folclore en general, pero el Joropo es para nosotros parte de nuestra identidad. Vénganse para Sucre, que aquí tenemos música y amores para todos. Muchísimas gracias, gobernador. Y vamos antes de cerrar, pasarle la palabra al pollo de cariaco, que es un, bueno, un emblema aquí de, bueno, no solamente del Estado Sucre, de la música venezolana, para que nos comente un poco del significado de esta actividad. Bueno, buenas noches. Soy José Salvador Cortés, más conocido como el pollo de cariaco José Ramírez. Y bueno, yo esta actividad la veo muy bonita. Y el Joropo Oriental, bueno, yo creo que el Joropo Oriental no lo bailan en más ninguna parte, sino es aquí en el Estado Sucre. Desde la corrida de Ribereña hasta Santa Fe, Cumanacoa, el Distrito Monte, el Joropo es muy bonito. Yo no soy joropero, pero también lo bailo. Bueno, yo me despido porque ya ustedes hicieron, dijeron lo que tenían que decir. Buenas noches. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, un saludo, pues. Despedimos entonces al pueblo venezolano. Un abrazo. Recordemos que son más de 60 artistas que se encuentran en esta puesta en escena con expresiones de lo que es la cultura, no solo en el Estado Sucre, sino a nivel nacional. Con esta información retornamos a los estudios en Caracas.